Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, como sabemos les voy a hablar ahora del GMC Hammer Ebay, como dice el título de este artículo el 4x4 más bestias vuelve con 1000 CD eléctricos bueno, el popular todoterreno estadounidense está de vuelta aunque completamente evolucionado porque deja atrás los profulsores de combustión para pasarse a la electricidad y bueno, hablemos un poco de aquello tal y como se comentó hace unas semanas, o sea hace unos meses General Motors tenía unos planes ambiciosos en su próximo año pues en su hoja de ruta se contemplaba la producción de varios autos totalmente eléctricos bajo diferentes marcas entre las cuales se encontraba Hammer bueno, ahora el anuncio se ha hecho oficial y es que la icónica compañía de todoterrenos norteamericano está de regreso aunque completamente transformada habrá grandes cambios pero eso no afectará a muchos en la parte estética sino a la mecánica se dice esto porque Hammer se va a transformar en una marca de automóviles eléctricos premium y su primer modelo ya ha sido anticipado con un video corta duración que ya fue emitido en su versión más extensa que va a ser este mismo fin de semana con motivo de la Super Bowl bueno, un escenario ideal para anunciar el regreso de la compañía y su clara apuesta por los sistemas profulsiones ecológicos muy poderosos de los V8 de los modelos H1, H2 y H3 del pasado bueno, el GMC Hammer EV no ha querido mostrarse mucho ya que únicamente ha dejado ver la parte frontal el cual presenta un estilo muy similar a los mencionados modelos del pasado pero con un toque moderno, avanzado y tecnológico especialmente si se atiende a sus grupos ópticos con tecnología LED las letras de la marca están presentes en la parrilla frontal y la R del final está acompañada por unas siglas EV de menor tamaño en referencia al sistema profulsión eléctrico en la zona inferior destaca el logotipo de la compañía del gigante automotriz con sede en Detroit y bueno pero sin duda lo más importante del todoterreno ecológico de Hammer van a ser los datos relacionados con el profulsor que ha facilitado la propia marca y como se puede imaginar son tan exagerados como el tamaño del vehículo así de forma directa General Motors anuncia una potencia nada menos que de mil caballos y un descomunal par máximo que va a ser de 15.574 Nm todo acompañado por una aceleración de 0 a 60 1.97 km por hora en apenas 3 segundos la presentación oficial de este modelo va a tener lugar el próximo 20 de mayo y su fabricación se va a llevar a cabo en la en la fábrica de Hamtram situada en Detroit, Estados Unidos y General Motors espera lanzar este modelo en el otoño 2021 y bueno, estaremos atentos a futuras novedades y con esto me despido adiós, que me fuera, chao